En la capital del estado, la realidad de la violencia y la inseguridad está a la vista, pero hago un llamado que a esta realidad no nada más la veamos, sino que nos hagamos responsables de transformarla. Todo esto lo dijo el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, y es justamente aquí donde el gobierno tiene su función, pero también las organizaciones y las instituciones de la sociedad tienen su propia responsabilidad, añadió el arzobispo, al considerar que es necesario ser objetivos en el conocimiento de la realidad y que cada quien se haga responsable de transformarla. Planteó por otro lado que la eventual licencia al cargo del gobernador Silvano Auroles puede ser una oportunidad o un perjuicio, pero aclaró que no debe parecer que todo problema y sus soluciones están en la decisión de una sola persona.